Venga, que todo el mundo puede cultivar chiles en su casa, ya veréis que fácil. Materiales para iniciar, pocos pero importantes. Una bandeja de plástico PVC o similar, os parecerá una tontería pero vais a ver lo útil y lo bien que nos va a venir. Humus de lombriz y estiércol de oveja. El alimento para nuestros semilleros de chiles, para que tengan los primeros aportes nutricionales que necesitarán. Un buen sustrato universal, usaremos un 60% de sustrato y un 20-20% de humus y estiércol. Y lo mezclamos bien en nuestra bandeja multiusos, que eso, ya vais a ver. ¿Qué más necesitaremos? Semillas de chiles, por básico, ¿no? Además, unas mini macetas para hacerla germinar, en este caso, envases de yogur consumidos. Una forma, yo creo, magnífica de reutilizar. Un rotulador permanente, ¿vale? Para etiquetar nuestros semilleros. Así sabremos qué variedad tenemos en cada uno. Y nos va a venir muy bien, pues eso, una navaja, por ejemplo, nos vendrá perfecta para apuñalar el fondo de nuestros vasitos de yogur y poder hacer un buen drenaje para nuestras plántulas. No dejéis los semilleros sin drenaje, que os veo venir, ¿eh? Que no queremos convertir la guardería en un pantano. Ya podéis ver que eso, que con un simple par de cortes en cruz es suficiente. O bien con un pincho, con un punzón, en varios puntos del fondo. Eso ya como veáis. La cuestión es que el agua pueda drenar cuando reguemos y que nuestros semilleros no se encharquen, que pueda fluir el agua, ¿vale? Esto es importante, ¿eh? No lo pongáis directamente tal cual. Y ya una vez preparados los envases, los llenamos de la mezcla que hemos preparado y con este palito, el palito más fácil del mundo, un cachito de rama en mi caso, hacemos unos huecos para alojar las semillas. No os paséis de profundo, ¿vale? Medio centímetro, más o menos. Queremos enterrar nuestras semillas, pero no sepultarlas. Y ya está listo. Procedemos a poner nuestras semillas. Una en cada agujerito. Ponemos más de las que queramos plantar, ¿vale? Para asegurarnos de que tendremos suficientes plantas. Luego ya elegiremos las más fuertes. Ya lo veréis. En este caso, pues eso. Aquí cuatro en cada vasito de yogur. Yo he puesto cuatro. Y de estas, pues ya elegiremos. Y ya está. Así de simple. Echamos las semillas. Tapamos suavemente con el dedito. Simplemente moviendo un poquito la tierra que tienen por encima. Ya se quedan cubiertas. Y se quedan perfectas. Y ahora vais a ver otro uso de la bandeja maravillosa. Ya está. Simplemente para poner nuestro semillero, nuestros vasitos. Ponemos el fondo con agua y simplemente por capilaridad. Ya la tierra va a ir chupando el agua y así las semillas no se van a mover ni un pelo. Yo para mí esta es la mejor forma de poner los semilleros. En este caso no tengo que hacer nada más que chupen por ese drenaje que hemos hecho. Y se va empapando la tierra y así queda perfecto. Y nada más. Luego eso. Retiraremos el exceso de agua cuando ya esté empapado. Y poco más a esperar. Bueno, a esperar solo tampoco. O sea, tenemos que proteger nuestro semillero, ¿vale? Hay que, pues eso, que estén reguardados del frío, digamos. Y que estén mostrados, por ejemplo. Yo los tengo aquí en este mini invernaderito. Y, pues bueno, no es lo mismo. O sea, que estén un poquito protegidos, ¿vale? Del frío. Y con eso sí, ahora sí, a esperar.